Como se lo adelantamos en los titurales, la Comisión Federal de Electricidad cortó el suministro de energía eléctrica al Ayuntamiento de Lerdo. Por su parte, el municipio clausuró las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad por adeudos en el predial. Nos enlazamos con nuestra compañera Enda Juárez. Adelante, Enda. Muy buenas tardes, Ruth. Qué gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos están viendo a través de este espacio informativo, ya sea por la televisión o por alguna plataforma digital en nuestras redes sociales. Y así como tú lo comentas, pues este conflicto que ha afectado a cientos de miles de personas de Ciudad Lerdo y es que desde muy temprano la Comisión Federal de Electricidad cortó el suministro eléctrico de la presidencia municipal y de las dependencias de la misma, incluida Zapal, la cual pues también cortó el suministro a ocho bombas de agua, de pozos de agua que pues obviamente abastecen del vital líquido a 180 mil usuarios. Este corte refirió la CFE que obedece al adeudo de 193 mil pesos que el ayuntamiento debe desde el 2019. Como ya te comento, el corte afectó a cientos de miles de usuarios que pues desde muy temprana hora se han quedado sin agua. Te imaginas, se han quedado sin agua y aunque este conflicto se arregle en las próximas horas, tardarían todavía en arrancar las bombas para la distribución del vital líquido. Entonces una afectación muy importante para la ciudadanía. Horas más tarde de que esto sucedió, personal del área fiscal, de ejecución fiscal del ayuntamiento de Lerdo acudió a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad y clausuró, clausuró las instalaciones, esto también por adeudo hacia el municipio. Ellos argumentan que la CFE debe 264 millones de pesos, esto por el concepto del pago de predial y del uso de suelo en el cual se encuentran las instalaciones de la CFE. Pero ¿qué te parece si escuchamos la declaración de Aldo Rubio? Él es el director jurídico del ayuntamiento de Lerdo. La verdad el motivo de la visita es que estamos confundidos, estamos extrañados como representante legal del ayuntamiento de Lerdo, Durango, ya que con algunos de ustedes habíamos platicado anteriormente que fuimos a la Ciudad de México a hablar con gentes de primer nivel. Para nosotros, después de diversas negociaciones, llegar un convenio de peso por peso, mismo que se ve autorizado a la dirección general en la Ciudad de México para que bien nosotros pudiéramos derimir, seguir trabajando y fortaleciendo evidentemente los lazos que se tienen con la Comisión Federal de Electricidad y el ayuntamiento de Lerdo. El día de hoy nos tomamos con la sorpresa y con la pena que se incumplen lo que habíamos estado nosotros trabajando arduamente a través de diferentes convenios y pues tenemos esas malas noticias que nos quedamos. La comisión al ayuntamiento son 263,65,302,480.35. ¿Qué concepto es predial? El concepto es predial, es uso de suelo, es dictamen de protección civil y es factibilidad. Es del 2017 a la fecha. ¿Qué procede de este caso? Ahorita es requerirle, bueno, de igual forma si ellos ya ejecutaron así, requerirles del pago y si no, pues clasurar también aquí el tema de las instalaciones de la comisión. Y bueno, en ese sentido, mientras personal de las dependencias del municipio de Lerdo clausuraban las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, pues salieron representantes legales de la CFE a dialogar con los medios de comunicación y a decir que esto era una clausura completamente arbitraria y fuera de lugar, además de que no reconocieron los convenios que se habían hecho y que incluso el alcalde Homero Martínez había anunciado ante los medios de comunicación que ya existía un convenio de colaboración con la Comisión Federal de Electricidad en el cual se iban a condonar de alguna manera, peso por peso, para quedar sin deudas ni la comisión con el ayuntamiento ni el ayuntamiento con la comisión. Pero, ¿qué te parece si escuchamos la declaración de esta abogada que pertenece al Departamento Jurídico de la Comisión Federal de Electricidad? ¿Dónde está el Departamento Jurídico que me comentó que iba a venir para precisamente enseñarle la medida cautelar de que ustedes no tienen por qué ejercer actos de molestia en nuestra contra por el alto cobro del predial? De 8 mil pesos que pagábamos anual a querer pagar 800 mil pesos de un año hacia otro. Entonces, ¿quieren hacer eso? ¿Para evadir precisamente todo el adeudo que tienen en los pozos de agua tanto el ayuntamiento de Lerdo y Tesorería con nosotros es lo que quieren hacer? Quiero saber, porque esto que están haciendo es totalmente arbitrario. Hay un acuerdo donde dice que hay medidas cautelares y que no pueden ejercer actos de molestia en nuestra contra. Tres juicios tenemos. Dos juicios de nulidad administrativa y un juicio de amparo donde está totalmente ganado y donde se está requiriendo al ayuntamiento ¿por qué no tiene ese alto cobro? Bueno, mire, nosotros venimos aquí arriesgando su trabajo y usted tiene un tema que lo mira en... No, es que ustedes tienen un tema con nosotros y lo deben de ventilar en el Juzgado Séptimo de Distrito y en el Tribunal Administrativo y saben perfectamente el procedimiento que se está llevando a cabo. No son omisos y no son ignorantes de estos tres asuntos porque han sido aplazados a juicio. Y bueno, pues así las cosas en Ciudad Lerdo, Ruth. Lo cierto es que 180 mil usuarios del sistema Zapal no recibieron y no están recibiendo en estos momentos vital líquido debido a este corte y ya cuando anochezca pues tampoco habrá alumbrado público porque debemos de recordar que el municipio de Lerdo pues también tiene ahí el ayuntamiento. O sea, no está concesionado a una empresa particular el servicio de luz como por ejemplo aquí en la ciudad de Torreón sino que depende directamente del municipio. Es decir, seguramente por la noche estarán muchísimas calles muy oscuras allá en Ciudad Jardín. Bueno, Híjole, aquí pues ya en términos legales obviamente los que saben, saben, ¿verdad? Y ahí tendrán que arreglar esta situación de documentaciones y juicios que como comentó la poderada jurídica de ahí de Comisión Federal de Electricidad uno de los representantes jurídicos pues ya llevan estos tres juicios por lo pronto se lleva a cabo el corte del suministro de energía eléctrica al ayuntamiento. Como tú lo dices, desafortunadamente tantos usuarios que quedarán sin energía eléctrica, sin agua, que es tan indispensable, ahorita estamos a 31 grados centígrados que luego la pagan quienes menos culpa tienen. Por su parte, Comisión dice, bueno, no me puedes venir a clausurar arbitrariamente ni ejercer estos actos en nuestra contra porque está establecido tal, 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 tal. Bueno, pues de verdad, para el bien de todos esperemos que esto llegue a un buen término porque simplemente no puedes estar sin energía eléctrica ni sin agua. Imagínate, si así los ladrones hacen de las suyas, ahora con la oscuridad y ahora esta gente sin agua y con niños en casa, híjole, va a estar algo complicado esta situación. Sí, así es. Nos comentaban que son ocho pozos los que dependen del sector que se cortó la energía eléctrica, es decir, se aproxima unos 150 mil, 160 mil usuarios que no tendrán agua potable y que de hecho no tienen agua potable desde hace ya algunas horas. Y como te comentaba, aunque el conflicto se llegara a arreglar en lo que va de la tarde, pues tardan en arrancar las bombas y serán como unas dos horas más también para poder abastecer y para llevar el vital líquido hasta las redes domiciliarias. Bueno, pues ojalá que se tenga un plan B porque esto no puede continuar de esta manera y vamos a estar muy pendientes y sobre todo pues checando lo que son las afectaciones y los lugares en los que se están llevando a cabo estas afectaciones y los lugares que pues van a estar también sin energía eléctrica. Vamos a estar muy pendientes de este tema y bueno, esperemos que se dé una solución rápida porque esto no puede manejarse de esta manera. Muchísimas gracias, Edna, por tu reporte. Estaremos bien pendientes. Muchísimas gracias a ti, nos regresamos al estudio y estamos al...